¿Cómo podemos trabajar con el histograma? Esto nos va a permitir también manejar el contraste de una imagen y el brillo. Bien, como vemos en la pantalla tenemos un script que ya hemos creado anteriormente donde vamos a poder ver una imagen descompuesta en la capa del color rojo, la capa del color azul y la capa del color verde. Entonces, al ejecutar el script vamos a obtener algo de esta naturaleza. Si nosotros hacemos un zoom en la imagen, en esta que es la capa roja, entonces vemos que lo que está en rojo se ve rojo y lo que está en blanco también. Bien, lo que tenga algún componente rojo se va a ver rojo en esta capa. Si nosotros lo comparamos con la imagen original, que es esta, vemos que aun cuando haya, digamos que partes completas que tengan un color en teoría diferente como es este, el morado, el fucsia, si tiene componentes rojos. ¿Sí? Como lo vemos acá. Hay dos partes donde no tiene ningún componente que no sea rojo y es precisamente donde están el verde y el azul. Entonces en el rojo vemos nosotros que el verde y el azul se ven en negro, en el verde el azul y el rojo se ven en negro y en el azul el rojo y el verde se ven en negro totalmente. Esto pues es importante porque cuando nosotros queremos volver una imagen en escala de grises es quitar todas las tres capas y dejar solamente una que va de 0 a 255. Bien, entonces podemos nosotros visualizar una imagen en una especie de escala de grises simplemente graficando una de las capas de la imagen. Por ejemplo, podemos utilizar In Show Blue y nos va a mostrar, en este caso pues nosotros tenemos almacenado todos en cada una de sus capas, pero si nosotros cambiamos, este es Blue, ¿no? Si nosotros cambiamos a Blue y simplemente le colocamos In Show, Blue y le vamos a colocar Blue, pero solamente la capa azul que es la que tiene valores, las otras pues son negras porque tienen valores de 0, entonces 3. Quiere decir que esta misma capa la va a repetir en todas, ¿listo? Por lo tanto, al hacer así vamos a obtener una especie de escala de grises. No es una escala de grises como tal porque como vemos aquí pues nos da blanco cuando no debería darnos blanco ya que solamente tiene el azul. Si nosotros queremos una escala de grises hay varias formas. Una forma pues es la forma matemática donde vamos a construir toda una ecuación y pues eso se va a ver en el curso. También MATLAB nos ofrece una función que es RGB2Gray. RGB2Gray nos permite convertir una imagen que está en RGB a escala de grises. Entonces vamos a convertir, por ejemplo, la imagen completa que es I, en la imagen que hemos ya cargado y que es un archivo, un variable en RGB. Le damos punto y coma y pues ahí ya obtenemos la respuesta. Si le quitamos el punto y coma pues vamos a obtener todos los valores. Si lo asignamos a una variable gris, por ejemplo, igual a RGB2Gray y le damos I, entonces ya está en gris, ahora le ponemos In Show, gris y ya vemos aquí una escala de grises que sí es completo. Aquí vemos las diferentes tonalidades, aunque el azul se alcanza a ver mucho más negro porque es mucho más oscuro. No quiere decir que haya menos azul, pero tenemos aquí todas las tonalidades. También a esto podemos nosotros obtener el histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma es como si en estadística nosotros llamáramos la moda, es decir, cuántas veces se repite ese tono, ese valor de ese pixel en todos los demás pixeles. Vamos a sacarle entonces el histograma a gris. Lo podemos hacer de varias maneras. Una manera es aquí, dándole clic derecho en el espacio de trabajo, en la parte de variables y le damos histograma, gris. También podemos graficarlo, podemos sacar barras, etc. Vamos a, como es una imagen, pues vamos a ponerle acá. Y vemos nosotros, aquí en la pantalla, que son valores bastante discretos. ¿Listo? De los grises, donde mayoritariamente pues está dándose hacia el blanco. Si nosotros vemos la imagen gris. Aquí está aquí. Aquí está. Vemos que mayoritariamente está en blanco. Entonces es por eso que el blanco se repite tanto. Si nosotros cambiamos los valores accediendo a cada uno de ellos y los empezamos a mover, a restarle valores o sumarle valores, entonces vamos a estar moviendo el contraste y el brillo de la imagen. Si nosotros expandimos este histograma, que está acá, voy a mostrárselos. El histograma. Si lo hacemos que sea mucho más equitativo, lo que todo se concentre, digamos, en el blanco, vamos a mover el contraste. Vamos a tener una diferencia menor entre el que más puntos tiene, entre más píxeles tiene y el que menos. Si nosotros movemos el histograma todo, le sumamos a cada uno de los píxeles, le sumamos un valor y lo vamos corriendo todo hacia la derecha, vamos a irlo llevando hacia el blanco, es decir, que vamos a ir aumentando el brillo. Y si lo movemos hacia la izquierda, vamos a ir disminuyendo el brillo. De esta manera vamos a poder nosotros manipular las imágenes, que son señales en dos dimensiones. Con esto vamos a dar inicio en la parte ya de manipulación y transformación de imágenes. Muchísimas gracias. Gracias.